¿Cómo estás? ¿Sabes una cosa? Este es el duquete de Entropía Binaria cuando va a la playa. Ah, yo soy Hugo, está atrás del canal Entropía, y mediante estos cortos a veces pretendo dar un mensaje social muy breve. El canal mío se dedica a la tecnología, el lema es emancipación digital a través del software libre. Pero te quiero decir algo, venimos a hacer playa, por eso te muestro de esta manera. No lleves a tu perro a la playa, tu perro es tuyo y mejor que vos no lo conoce nadie. El perro asusta, ladra, corre, va hacia la gente, va de un lado para el otro, se pone muy contento cuando está en la playa, es muy saludable, pero en temporada, verán, no lo lleves a la playa, porque hay gente que se asusta con los perros, y todos tenemos derecho a estar tranquilos. Es un lugar para hacer eso humano. Además por los niños, ¿sabés? Hay gente que va con niños y se estresa cuando hay un perro ladrando, por acá, por allá, corriendo, vos no sabés cuando el perro se te puede venir encima. Vos lo sabés, quizás, la persona no, no lo lleves. Llévalo, ¿sabés cuándo? Llévalo en invierno a la playa. Ahí sí está buenísimo que lleves a tu mascota y que pase bien. Te lo dice alguien que tiene perro, está acá el perro mío, mirá, se llama Dominó, es un crack, un fenómeno. No te lo dice un gil que no tiene animales, ¿está? No lo lleves a la playa por el bien de todo. Que pases un buen año y si querés, date una vuelta por el canal y mirá los videos. Arriba.